Le sacamos un rendimiento de 400 kilómetros por galón a un carro turbo cargado de 400 caballos de fuerza. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo hicieron? Un influencer de carros hace un video sobre cómo ahorrar gasolina en carretera. Es un video un poco polémico porque él dice, bueno, ¿qué pasa si lo bajamos en neutro? ¿Qué pasa si apagáramos el carro en una bajada? ¿O qué paría si lo bajáramos estando en un cambio? Hay gente que en YouTube, en TikTok ha subido videos de ahorrando, intentando ahorrar gasolina en motos. En bajada apagan la moto. Esto es muy peligroso porque la bomba de frenado deja de funcionar cuando el carro o moto está apagado. Entonces, como deja de funcionar, obviamente ya el carro de verdad no va a frenar. Entonces, o moto, el vehículo no va a frenar. Entonces, obviamente esto ya es demasiado peligroso. Se ahorra gasolina, no tanta porque realmente les va a tocar estar encendiendo el carro para poder frenar en las curvas. Entonces, ese apague, encienda, apague, encienda. Además de poder afectar el sistema de encendido del carro, va a hacer que posiblemente usted se pueda quedar sin frenos. Además de ese arranque, prenda, apague, prenda, apague, gasta gasolina. ¿Listo? Segunda opción, bajarlo en neutro. Que mucha gente dice como, no, venga, pero es que usted lo baja en neutro, el carro se va a quedar sin frenos a la larga. Posiblemente, posiblemente, en la prueba que el influencer hizo, el influencer esta vez sí hizo la prueba, bajando en el carro en neutro, no lo deja pasar de 40, 50, máximo de 60 kilómetros por hora, obtuvo unos resultados muy interesantes durante toda la bajada. Un rendimiento de 151 kilómetros por galón en una bajada sostenida, en la cual, obviamente, el carro iba en neutro, iba en la mínima, y pues logró sacar este rendimiento. En un carro de 400 caballos de potencia se realizó la prueba. Un carro de 400 caballos de potencia, que generalmente se hace un consumo medio, en plano, en la ciudad. Si usted le da duro al carro, si usted lo acelera duro, el carro tiene un consumo de unos 20 a 25 kilómetros por galón, estando en plano en la ciudad, 20 a 25. Si usted le da suave al carro, le alcanza a lograr 30 a 35 kilómetros por galón este carro. En la bajada en neutro logró sacar 151 kilómetros por galón, pero, obviamente, la gente se quejó demasiado en los comentarios, dijo que no, que eso no era así, que el carro, que eso era peligroso, porque el carro a la larga se iba a quedar sin frenos. Bueno, en la prueba que se hizo no se alcanzó a quedar sin frenos. ¿Por qué? Porque se hundió el freno muy suavemente y no permitió que se calentaran por hundir los frenos con suavidad. Pero, inclusive, así, obviamente, si el carro va con el cupo lleno y eso, puede llegar a calentarse los frenos, aunque usted tenga mucho cuidado al frenar. Pero esta táctica no es necesaria porque se hizo la prueba bajando en un cambio sostenido. Sostenido un cambio puede ser segunda, tercera, sin acelerar, pero estando en un cambio. ¿Qué sucede acá? Cuando el carro esté en neutro, el carro alcanza a mandar. O sea, en neutro el carro está en la mínima, 900 revoluciones. Es el encendido mínimo del carro, ¿sí? Pero ahí el carro tiene que botar una gotica de gasolina para mantenerlo prendido. Es muy poquito, pero lo tiene que mantener prendido. Cuando usted baja en un cambio sostenido, el que está manteniendo al motor prendido son las ruedas que empujan al motor, porque como la bajada se lleva al carro solo, entonces las ruedas se llevan al motor, ¿sí? Y esto evita que haya goteo de gasolina para mantener al motor prendido. Pero al suceder esto, ¿qué es más económico? Pues obviamente andar en el cambio. Y el influencer realizó la prueba durante la baja sostenida. Lo que sacó en rendimiento de kilómetros por galón, ustedes no lo van a creer. Logró sacar 400 kilómetros por galón. O sea, fue el consumo, fue 2.5 veces mejor este consumo que bajándolo en neutro. Y ni hablar de apagar el carro, eso sí es una añerada, eso es una camina de bajar el carro o la moto apagado, porque lo más seguro es que usted no cuente el cuento, por lo que la bomba se desactiva cuando el vehículo está apagado, la bomba de frenado. Sobre todo aquí en la topografía colombiana, los países andinos que tienen la topografía de subidas y bajadas, cuando usted vaya bajando, no acelere el carro, llévelo en un cambio, solo, no importa las revoluciones que lleve, 2.000, 3.000, 3.500, no importa, porque el carro no se está acelerando. Al no acelerarse y tampoco requerir en la mínima, con un goteo mínimo de combustible, no lo requiere porque las ruedas son las que mantienen al motor prendido, el carro no consume una sola gota de combustible, mantiene una raya en la computadora a bordo, y la computadora a bordo marcó en un carro que se hace entre 25 a 35 kilómetros por galón, dependiendo de cómo usted lo maneje de duro, es un carro turbo cargado de 400 caballos de fuerza, le sacó 400 kilómetros por galón. ¿Qué hizo? No acelerar durante toda la bajada. Listo, manteniéndolo en un cambio. Esto ayuda a que el carro se sostenga en las curvas, uno, y dos, ayuda a que el carro haga un rendimiento de combustible increíble. O sea, si usted baja de Bogotá a Melgar, sin acelerar casi el carro, obviamente tocará acelerarlo, hay unos pequeños saltos, hay una, pues la vía mientras uno sale de Bogotá, toda la cosa, pero la mayoría de la vía es en bajada. Si usted mantiene el carro sin acelerarlo durante toda la bajada, le va a sacar un rendimiento de combustible increíble, increíble, increíble. Y eso que la prueba se hizo en un carro de mucho caballaje, imagínese usted con su sandero, hacer esa prueba. No, pues el carro no le va a comer nada de gasolina, ¿listo? Entonces, mentalícense, obviamente esto es de tener inteligencia emocional, porque yo he visto mucha gente que le gusta acelerar los carros en bajada, y obviamente esto va a provocar que el carro, si usted lo acelera, boga a gasolina. Para los que quieran clases prácticas conmigo, claro que sí, la estoy dictando, pero ojo, únicamente la información se da por Instagram como Vicentico Raya el Piso B13. ¿Qué pasa si yo no le respondo? No pasa nada, también tengo mi curso virtual en Patreon, si usted también no vive en la ciudad de Bogotá, tampoco le puedo dictar clases. Así que nada, pero para eso existe el curso virtual en Patreon, son mis 40 mejores tutoriales, en el orden en el que ustedes deberían de aprender, y en el último, en la última fase de mi curso virtual, está el examen práctico de conducción. Así que está súper chévere para que vayan, lo vean, aquí abajo les dejaré el link, como comentario destacado ya sea en Facebook o YouTube. Nos vemos en un próximo video, chao.